Hola mis jardineros, ¿qué tal están? Espero que muy muy bien y dispuestos a hablar de la planta suculenta rosa negra. Hace unos meses, aproximadamente 5 o 6 meses, reproducí una planta suculenta rosa negra mediante esquejes. El resultado fue espectacular. El vídeo os lo voy a dejar en la parte de arriba para que podáis ver cómo va evolucionando. Os voy a enseñar en este vídeo cómo ha evolucionado la planta en 6 meses. También os voy a enseñar algo muy curioso porque os voy a enseñar si queréis esta rosa negra un poquito más verde o si la preferís un poquito más negra, cómo debéis hacer. Además aprenderemos el cultivo y sois cuidados. Así que mantener el vídeo en el play. Vamos adelante. Aquí tenemos la suculenta rosa negra que reproducí mediante esquejes. O tengo que decir que se me rompió otro esqueje y lo puse. Pero en 6 meses, mirad, 5 o 6 meses, no sé exactamente. Lo puse aquí en el segundo esqueje justamente después de grabar el vídeo. Pero mirad las hojas, qué grandes se han puesto y qué preciosas. También hice un experimento que, bueno, os voy a explicar ahora. Ya estamos aquí con el esqueje de suculenta rosa negra que hicimos. Y el experimento fue poner la suculenta en dos orientaciones. Recordad que la planta era más grande, no tenía muchas hojas, pero, bueno, se rompieron los esquejes. Y tanto la planta principal como podéis ver los esquejes han evolucionado muchísimo al vídeo anterior. Es que esta planta, la peculiaridad que tiene, si ponéis en un sitio con sol, la planta en general va a tener el color este negro, o más bien morado con tonalidad negruzca, más intensa en el sol. Pero si ponéis o orientáis en semisombra que no reciba mucho sol, las tonalidades de las nuevas hojas van a ser en color verde. Os lo voy a enseñar y después iremos al cuidado y los cultivos de esta planta suculenta. Bueno, ya estamos aquí y, bueno, estas son las hojas que tenía anteriormente, que poco a poco han ido creciendo, pero, si os fijáis, al ponerlo en una orientación con más sombra, las hojas y brotes nuevos se están poniendo de un color más verde. Aquí, a ver, os lo acerque. No se aprecia tanto en la cámara, pero sí. Pero mirad este. Mirad que verde este set de hojas se está poniendo. Es decir, que si queréis tener la planta con un color más verde, poned en una zona de semisombra. Y si queréis, digamos, un color más oscuro, como su nombre indica, poned en una zona que le dé más el sol. Ahora vamos con sus cuidados y su cultivo. Bueno, como habéis podido ver, la ubicación o sol directo para colores más oscuros o semisombra para tonos más verdes. Vamos a seguir con sus cuidados y su cultivo. Riegos. 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 ponérselo ya cuando veamos que vaya a florecer a principios de invierno hasta finales de primavera o incluso principios de verano, una vez cada 3-4 semanas le podemos aplicar este abono, también en la época de floración si queréis que tenga más flores, digamos florezca una floración más grande, pues le podemos aplicar el abono de cáscara de plátano, que al tener el potasio le ayudará en el proceso de la floración, os lo voy a dejar arriba como preparar abono de cáscara de plátano o banana. Reproducción de la planta suculenta rosa negra, es muy sencilla, podéis hacerlo mediante semillas, pero la forma más sencilla es mediante esquejes, al principio del vídeo os puse un link en la parte de arriba de este vídeo, de cómo reproducir esta planta mediante esquejes, es muy sencillo y podéis verlo en el vídeo que ya subí y cómo reproducir esta planta, que mirad que bonita está ahora. Trasplante de la planta, trasplante de la planta, cuando lo pongamos en macetas, pues cada aproximadamente 2 o 3 años necesitará una maceta más grande, ¿cómo identificarlo? Pues cuando las raíces las veamos que comienzan a aparecer por aquí, pues haremos el trasplante. ¿En qué época es mejor de trasplante? Pues primavera o incluso verano, hasta mitad de verano podremos trasplantar esta planta, esta suculenta, pero realmente esta planta, excepto en la época de floración, cualquier época del año es buena para hacer su trasplante si lo necesita. Y ahora vamos a hablar un poquito de las enfermedades, de las plagas que puede llegar a tener esta planta suculenta. Realmente es una planta muy, muy, muy resistente, pero sí que puede llegar a tener bastante plagas. Las más comunes suelen ser la, digamos, la cochinilla, la araña roja, babosas, caracoles, etcétera, incluso orugas. Pero bueno, lo ideal es lo que son las babosas y tal, quitarlo manualmente y para otras plagas, insectos de cuerpo blando, pues lo mejor es preparar un insecticida natural. Ya os lo he recomendado muchísimas veces en este canal, ya os he dicho cómo se prepara, de todas formas, si sois nuevos os lo voy a dejar en la parte de arriba del vídeo. Es un insecticida casero, cuando tengamos la plaga le rociamos una vez a la semana hasta exterminar con la plaga. Es un insecticida muy fácil de hacer y que yo siempre recomiendo y yo siempre tengo este insecticida durante todo el año para plagas, no solamente con las plantas suculentas, también con las plantas de huerto, hierbas, hierbas ornamentales. Es un insecticida buenísimo y muy fácil de preparar. Bueno, mi jardinero, ya hemos visto cómo ha evolucionado. En 5 o 6 meses la planta suculenta rosa negra, que puse mediante esquejes desde una planta más grande, mirad que bien está, y también hemos visto los cuidados y también su cultivo, reproducción, enfermedades, etc. Si ha gustado el vídeo, una manita arriba, me ayuda muchísimo a seguir creciendo y que nos vea más gente. Luego también, os recuerdo, tenemos vídeos sobre plantas suculentas, grasas, cactus, pero también huerto, hierbas, plantas ornamentales, etc. Así que, suscríbete en el canal, dale a la campanilla para que cada vez que suba un nuevo vídeo os llegue la notificación. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!